Gran conmoción entre los seguidores de la serie El Chapo causó el deceso del actor mexicano Juan Carlos Olivas, quien interpretaba El Güero, el cual ocurrió este jueves, de acuerdo con declaraciones de su compañero Marco de la O que en paz descanses mi querido güerito te vamos a extrañar amigo, pero siempre me quedará la pantalla para verte amigo gracias por ser actor y conocerte, Restimpeace, friend, publicó en su cuenta de Instagram, junto con una foto de Juan Carlos. Previamente, el actor confirmó, cuenta que robó en su publicación, la fecha del fallecimiento, lo cual que se debió a complicaciones vinculadas a un cáncer, agresivo, que le habían diagnosticado. Dicho posteo tuvo más de 3.000 reacciones y comentarios de los seguidores de la serie de Netflix, que no daban crédito a la noticia, al tiempo que mostraron su admiración hacia El Güero, y su tristeza por el deceso.